Este verano, abocados no descansa. Este verano vamos a estar en todos los territorios haciendo los mejores platos para vosotros. Y además nuestros reporteros se trasladarán para llevarnos a los mejores restaurantes, a sitios con encanto, una pasada de paisajes y veremos los mejores productos locales. Estar atentos porque os puede tocar a vosotros la pregunta. Todas las tardes, como siempre, a las 8 y cuarto, de lunes a viernes, aquí, en ETV2, abocados en verano. No descansa.